¡Suscríbete al canal! Yo me resisto a mirarte de lejos Yo me niego a que te alejen Y que quieran separarte Yo no aguanto ni un segundo sin ti Yo te quiero, cerquita, mi vida Yo sueño con tu cuerpo Sin ti yo me muero No puedo más Si tú no estás aquí No me da pena y que no sepa todo el mundo Que por ti daría la vida Y no lo pienso ni un segundo Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Este amor que juro lo defiendo hasta la muerte No me da pena y que no sepa todo el mundo Que por ti daría la vida Y no lo pienso ni un segundo Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Este amor que juro lo defiendo hasta la muerte Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Yo te quiero, cerquita, mi vida Yo sueño con tu cuerpo Sin ti yo me muero No puedo más Si tú no estás Si tú no estás aquí No me da pena y que no sepa todo el mundo Que por ti daría la vida Y no lo pienso ni un segundo Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Este amor que juro lo defiendo hasta la muerte No me da pena y que no sepa todo el mundo Que por ti daría la vida Y no lo pienso ni un segundo Yo no voy a dejar que me arrebaten para siempre Este amor que juro lo defiendo hasta la muerte La pena y que no sepa todo el mundo Yo no voy a dejar que sepa todo el mundo Gracias.